Ahora se le ocurrió al presidente Andrés Manuel López Obrador pedir a los mexicanos adquirir un cachito para el gran sorteo, pues con lo recaudado se darán estímulos a los deportistas que participaron en las Olimpiadas. Los recursos que se obtengan por la venta de los boletos del gran sorteo especial número 248 en el que la Lotería Nacional Rífara, un palco, terrenos y propiedades el próximo 15 de septiembre serán utilizados para dar apoyo en efectivo a los deportistas mexicanos que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A prácticamente una semana de que se realiza el sorteo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se le ocurrió este sorteo y pidió a los mexicanos adquirir uno de los cachitos para ayudar con la recaudación de recursos. Hago un llamado a toda la población a los que puedan ayudar comprando un cachito, dos o tres o cuatro cachitos, los que sean su voluntad. Por lo que obtengamos de este sorteo va a ser para ayudar a los deportistas, señaló este día el presidente de la República. La delegación mexicana que viajó a Tokio estuvo compuesta por 164 atletas quienes obtuvieron cuatro medallas de bronce. En los Juegos Paralímpicos de Tokio México se estuvo representando por 60 atletas quienes ganaron 22 medallas, siete de oro, dos de plata y 13 de bronce. Va a utilizarse el recurso que se obtenga en el sorteo para apoyar a quienes participaron en los Juegos Olímpicos, tanto la primera etapa como de los Paralímpicos. Todos los deportistas van a recibir un estímulo, un apoyo. Va a salir el recurso de esta rifa, así lo señaló el presidente de la República. El sorteo se realizará el 15 de septiembre a las 4 de la tarde en el edificio El Moro de la Lotería Nacional. Algunos de los precios a rifar son el palco en el Estadio Azteca, de igual forma un departamento en Acapulco, un rancho en Morelos, una casa en Ciguatanejo, una casa en El Pedregal. Varios de los inmuebles que serán rifados fueron también confiscados a miembros del crimen organizado. Con la edición de imágenes de Montserrat Solá, Luis de Regil, Noticieros Canal 7.